En la sesión de hoy vais a tener la suerte de conocer de la mano de cuatro profesionales las diferentes opciones que ofrece el empleo público. Como veréis más adelante, son muy variadas y aptas para todo tipo de perfiles. Hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de Laura García Viedma, jefa del servicio en la Dirección General de la Función Pública, Carmen Sanz Víaz, conservadora de museos y subdirectora del Museo de América, Guillermo Díaz Martínez, consejero técnico en el Servicio Público de Empleo Estatal, y Sergio García, subdirector de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Laura, a continuación, hará una introducción al empleo público y explicará algunas de las formas de acceder a los diferentes cargos. A continuación, Carmen, Guillermo y Sergio nos contarán brevemente su experiencia profesional y su trayectoria. Al final del todo, resolveremos algunas de las cuestiones que habéis planteado a través del formulario de inscripción y durante la sesión también podéis hacer más preguntas a través del apartado de preguntas y respuestas. Si no llegamos a responder todas o alguien tiene especial interés en saber más, nos podéis contactar a través de email enviándonos un correo a cscom.unaf.es, ahora lo pondremos en el chat para que lo tengáis. Ahora sí que sí, Laura, te doy la palabra cuando quieras. Muchas gracias una vez más por estar aquí. Yo ya me silencio y adelante, cuando quieras. Gracias, Bea. Muy bien, pues nada, bienvenidos a todos y a todas. Y muchísimas gracias a la Universidad de Navarra, a los ponentes, por supuesto, y a todos los que estáis asistiendo a esta jornada. Hola, como ya me ha presentado Bea, bueno, yo soy Laura García Abiezma, soy jefa de servicio en la Dirección General de la Función Pública y en concreto trabajo en la Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones. Como ha comentado Bea, yo voy a hacer una pequeña introducción, una presentación un poco institucional, en la cual os vamos a comentar cuáles son las ventajas de poder trabajar para el sector público y de qué forma podéis acceder. Posteriormente, el resto de ponentes se van a centrar más en contar su experiencia, tanto en relación al cuerpo al que pertenecen, como ya su experiencia profesional en la administración. Entonces, bueno, sin más dilación, si os parece, comienzo proyectando la presentación. Y me parece que ya se está viendo. Muy bien, pues os cuento primero un poquito por qué surgen las jornadas de captación del talento. Surgen dentro del plan de captación de talento la Administración General del Estado, en la AGE. Es un momento histórico y único, además lo considero así. ¿Por qué? Pues porque la Administración se está transformando. La Administración está sufriendo un proceso de digitalización y transformación que están haciendo que consigamos una Administración muchísimo más moderna. Por lo tanto, se necesitan perfiles de todo tipo. Esto, unido a que se están produciendo muchísimas jubilaciones en la Administración, por daros algunos datos, en 10 años habrá un 51% de jubilaciones de los funcionarios y funcionarias. Y además, la plantilla envejecida que actualmente posee la Administración, puesto que solo un 12% somos menores de 40 años, pues todo esto hace que sea un momento único para verdaderamente plantearse al sector público como una salida atractiva a vuestra carrera profesional. Las universidades, por supuesto, sois uno de nuestros principales objetivos en el plan de captación del talento, y por ello estamos haciendo estas jornadas divulgativas con las diferentes universidades, para explicaros cuáles son las salidas y que verdaderamente podáis tenerlo en cuenta. Bueno, para comenzar me gustaría explicaros un poco cómo se organizan los cuerpos y escalas en la Administración. Nosotros estamos organizados en subgrupos. Va desde el C2 a la 1. Os voy a contar un poquito. Los requisitos para acceder a un cuerpo o escala de ese subgrupo en concreto se establecen en función de la titulación que se posea. Y va a más. Es decir, el subgrupo más alto es el subgrupo A1, para el cual se necesita tener una titulación de grado, licenciatura, ingeniería o arquitectura. Y si tú ya posees estas titulaciones, te podrás presentar a cualquier otra oposición de otros subgrupos. El tema de los niveles significa que dentro de cada subgrupo, los puestos tienen un nivel u otro en función de las responsabilidades que conllevan. Y además tendrá así unas retribuciones u otras. Bueno, pues como os decía, el subgrupo más alto es el subgrupo A1. Por poneros algunos ejemplos de los cuerpos que pertenecen a este subgrupo, pues por ejemplo, el cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado, que es el cuerpo conocido como los TAC, o el cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado. Esta es la titulación que con carácter general se necesita para acceder a estos subgrupos. Si bien es cierto que hay algunos cuerpos que precisan de titulaciones específicas para poder acceder al mismo, como por ejemplo el de Ingenieros Industriales, que has de poseer esa ingeniería para poder acceder a ese cuerpo. En el subgrupo A2, que es el siguiente nivel, debes de tener grado de Diplomatura, Arquitectura Técnica o Ingeniería Técnica. Los niveles van del 18 al 26. Por poneros ejemplos de cuerpos de este subgrupo, un cuerpo muy conocido, el cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, o por ejemplo, el cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la Hacienda Pública. En el subgrupo C1 se ha de poseer bachillerato, formación profesional, grado medio o grado superior o equivalente. Un ejemplo de cuerpos que pertenecen al C1 es el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado. Y por último, tenemos el subgrupo C2, que se ha de poseer la educación secundaria obligatoria o equivalente para poder acceder a este subgrupo. Ejemplo de ello, el Cuerpo General Auxiliar Administrativo del Estado. Es muy importante que tengáis en cuenta que se puede ir ascendiendo, mediante la promoción interna, de un subgrupo a otro superior, siempre y cuando poseas esa titulación. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque igual no es el momento idóneo para todo el mundo para poder prepararse una oposición del subgrupo A1. Bien, porque no se posee el tiempo suficiente para ello o bien por otras circunstancias. Esto quiere decir que, por ejemplo, podéis prepararos una oposición del subgrupo A2 o del subgrupo C1 y luego por promoción interna ir accediendo a los siguientes cuerpos. Yo soy un ejemplo de la promoción interna. Yo, por ejemplo, entré en un subgrupo A2 en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado y posteriormente, a los dos años, he promocionado a un subgrupo A1 a la escala técnica de gestión de organismos autónomos. Bueno, ¿cómo podéis acceder a la administración? Bueno, pues podéis acceder superando un proceso de oposición. ¿Y qué es una oposición? Es el conjunto de pruebas que se os van a exigir para superar ese proceso selectivo. Estas pruebas podrán ser una, dos, tres, cuatro, dependiendo de la complejidad del proceso que sea y podrán ir desde un tipo test a elaboración de preguntas cortas o no tan cortas, elaboración de un supuesto práctico, un examen oral, etcétera. Por supuesto, en todo proceso selectivo de la administración quedan garantizados los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por lo tanto, son procesos totalmente objetivos en los que todos contamos con las mismas oportunidades. Es importante destacar que existe un grupo para personas con discapacidad que se reservan una serie de plazas en la oferta de empleo público. ¿Y cómo funciona todo este sistema? Bueno, pues todos los años se aprueba una oferta de empleo público en la cual se detallan las plazas que se van a convocar por cada cuerpo. Luego, posteriormente, se publican las convocatorias de ese cuerpo en concreto. Y en esa convocatoria es donde aparece cuál va a ser el proceso selectivo que se va a requerir para acceder y cuál es el temario que se exige. Entonces, ¿yo qué os recomiendo? Bueno, pues os recomiendo que si estáis interesados en poder participar en alguno de estos procesos, vayáis a la oferta de empleo público. La última que he publicado ahora mismo es la del 2020, aunque se publicará en un tiempo la del 2021. Y seleccionéis aquellos cuerpos que os pueden interesar. Y luego, posteriormente, busquéis la última convocatoria de ese cuerpo para ver cuáles son los exámenes que se exigen y el temario que se requiere. Luego, después de esta presentación, me gustaría compartir con vosotros dos páginas web muy útiles para que podáis buscar esta información. Bueno, sin enrollarme mucho más, os cuento un poco las condiciones con carácter general que ofrece la administración. En primer lugar, por supuesto, un empleo estable, que yo creo que es algo muy atractivo en tiempos de crisis como el que vivimos actualmente. Unas retribuciones fijas y además que se establecen legalmente por encima de la medida del mercado. Una carrera profesional. La administración nos permite ir moviéndonos de puesto. Que tengamos un empleo estable no significa que vayamos a tener ese puesto toda la vida, ni muchísimo menos. La administración nos permite ir cambiando de puestos, tanto dentro de nuestro ministerio como a otros ministerios o a otros sectores. La administración nos ofrece, que esto yo lo considero muy importante, formación, tanto en relación a las funciones que nosotros ejercemos, como otras funciones con carácter transversal. Hay planes de formación anuales y todos los años realizamos cursos de formación. Y por último, yo creo que es muy importante tener en cuenta la movilidad. La movilidad no solo a nivel estatal, que te puedes cambiar a otros ministerios o a otros sectores, sino también en el ámbito de comunidades autónomas, en el ámbito de entidades locales y por supuesto en el ámbito internacional. También podemos trabajar en la Unión Europea. Hay diferentes figuras para poder trabajar en el ámbito de la Unión Europea y también en el resto del extranjero, como por ejemplo en embajadas o consulados. Yo de hecho tengo algunos compañeros de promoción que han ejercido de canciller en embajadas. En cuanto a las condiciones, la administración consideramos que es un ejemplo de conciliación. Tenemos unos horarios que yo considero que están fenomenal para poder conciliar vida personal y familiar con la vida profesional. Es un ejemplo en el ámbito de la igualdad de género y en el ámbito de la diversidad. Bueno, como os decía, es un momento histórico para que podáis formar parte de la administración y además es un momento en el que se necesitan todo tipo de perfiles. A lo mejor alguno de vosotros pensáis que estáis estudiando una carrera que no tiene salida en la administración. Pues estáis equivocados porque se necesitan todo tipo de perfiles. Entonces yo recomiendo que veáis todas las oposiciones que hay, que seleccionéis aquellas que creáis que puedan adecuarse más a vuestras habilidades y que os pongáis con ello. Bueno, ¿cómo podemos informarnos? Principalmente con el punto de acceso general, que esta es una de las páginas que os quiero mostrar. Ahora después la abrimos y os enseño cómo acceder. Vamos si queréis a abrirlas. En principio debéis de estar viendo ya la página del punto de acceso general. En esta página podéis encontrar tanto las ofertas de empleo público como convocatorias. Es una página muy útil. Aquí podéis tener todas las ofertas de empleo público de la AGE por años y luego podéis hacer una búsqueda de las convocatorias que os hayan interesado. Y otra página que me resulta muy interesante es la página del INAP, que es una página que contiene información muy útil, principalmente de lo que se conocen como cuerpos generales. Esta página recopila todos los procesos selectivos por convocatorias y además vienen los exámenes de otras convocatorias. Por lo tanto está muy bien para hacerte una idea un poco de qué es lo que se solicita. Antes de dar el paso al siguiente ponente, a mí me gustaría deciros que de verdad consideréis que a la administración como una alternativa atractiva a vuestra salida profesional porque estamos en un momento único y de verdad que se puede aprobar una oposición, que no es algo imposible. Lógicamente va a requerir esfuerzo por vuestra parte, como cualquier cosa importante de la vida, pero de verdad que se puede. Eso que dicen que qué suerte por haber aprobado una oposición, yo no estoy tan de acuerdo porque depende de cómo se entienda suerte. Yo suerte lo entiendo como la unión entre preparación y oportunidad. La oportunidad ya la tenéis porque hay muchísimas plazas, es el momento y se os necesita, se os requiere y solo se necesita que vosotros verdaderamente lo decidáis y dediquéis ese tiempo a la preparación. Así que sin más os doy las gracias y nada, quedo a vuestra disposición para resolver todas las dudas que tengáis. Espero haber sido breve, Bea, y no haberme enrollado mucho. Ha estado muy bien, sí, ha estado muy bien. Creo que ahora es el turno de Carmen, si no me equivoco. Carmen, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo espero no extenderme mucho, me pongo el cronometrador porque prefiero para que no llevarme tiempo de mis compañeros. Bueno, pues yo pertenezco al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Dependemos orgánicamente de la Dirección General de Bellas Artes y del Ministerio de Cultura y Deporte, tanto museos como archivos y bibliotecas. Lo digo porque para los tres casos hay Cuerpo Facultativo, que sería lo que ha dicho Laura anteriormente, somos grupo a uno. Cuerpo de técnicos, que son un grupo a dos, en las tres escalas, o sea, en las tres especialidades, archivos, bibliotecas y museos, y finalmente el Cuerpo de Auxilares, que son los C1. Como os ha dicho Laura, pues hay posibilidad de promoción interna y es interesante saber un poco lo que cada uno puede en cada momento vital. Hay gente que tiene ya unas responsabilidades o compagina con otro trabajo, pero sin embargo baraja la opción de introducirse en el mundo del sector público y del empleo público, y entonces tiene que ver un poco sus fuerzas. Es verdad que conviene entonces ver bien antes toda la oferta que hay. En mi caso concreto, yo soy licenciada en Historia del Arte y Geografía, lo que era antiguamente Geografía e Historia, y tengo las dos especialidades. Y mi primer contacto con el mundo de la museología o de los museos se inició cuando estaba estudiando en Erasmus en el año... Bueno, hace mucho tiempo. Entonces, lo estudié en Italia, en la museología, y cuando volví a España, bueno, pues siempre fue una cosa que me atrajo, pero no sabía muy bien cómo entrar a trabajar. Empecé primero trabajando para una empresa privada que trabajaba para el sector público, me contrataron como educadora o monitora en museos de mi región, yo soy asturiana, y a partir de ahí me fui formando paralelamente para realizar mi doctorado. Entonces, también tengo la tesis doctoral en museología y museografía, en educación en museos, y bueno, poco a poco me fui introduciendo. Luego, es verdad que tuve la oportunidad y la suerte de disfrutar de varias becas de formación, entre ellas una del Museo del Prado, y a raíz de la del Museo del Prado fue mi jefa en aquel momento, la responsable del Departamento de Educación del Museo del Prado, Alicia Quintana, quien me dijo, Carmen, oposita, si te quieres quedar en este sector, oposita, porque es la única manera de quedarte. Había intentado por muchos medios mandando currículum y demás, pero claro, ante tanta gente que puede hacer lo mismo, pues es evidente que era difícil. Me informé de las oposiciones que había en aquel momento, y entonces opté simultáneamente a las de ayudantes y a las de conservadores de museos. Tengo que deciros que en mi caso particular, tuve más suerte optando a las de conservadores, siempre llegaba más lejos en el proceso. Tuve que presentarme tres veces, y a la tercera fue la vencida. A la segunda casi, porque me quedé en el último ejercicio, y eso pues me bajó un poco los ánimos, pero también me sirvió para plantarme ante la realidad. Aproveché para acabar mi tesis doctoral, y simultáneamente preparé el último año con todos los lastres que tenía, porque había pasado, claro, hasta el último examen en la anterior convocatoria, y era difícil. Pero bueno, entre mi familia, el que entonces era mi novio, y ahora es mi marido, pues me animaron muchísimo. La propia antigua jefa en el Museo del Prado me dijo, Carmen, anímate de nuevo. Y dije, voy con lo que sé. Y así llegué. Entonces, bueno, pues en la convocatoria que aprobé, pues no sé, tuve la suerte de poder por fin sacar la plaza. Tuve que posponer la defensa de tesis doctoral, porque me coincidió con los últimos ejercicios del examen. Os lo digo porque hay que hacer muchos encajes de bolillos, pero todo mereció la pena. Y finalmente, pues ingresé en el cuerpo. He pasado por distintos museos, de distinta índole, y también por servicios centrales en el ministerio. Y ahora, desde hace dos años aproximadamente, los voy a hacer en julio, soy la subdirectora del Museo de América, aquí en Madrid. Y bueno, pues la verdad es que os invito a animaros. Yo en un principio siempre estaba con la idea de vincularme más al sector de la docencia. No sabía si en el ámbito universitario o a través de las oposiciones de secundaria, que también era otro sector que me atraía. La ventaja, tienen más vacaciones que los funcionarios de otros ámbitos, pero también, bueno, pues luego al final, por una cosa o por otra, pues acabé siendo conservadora de museos. Y no estaba muy, no era yo muy proclive a las oposiciones, porque había tenido el ejemplo de mi hermana. Mi hermana había estudiado derecho, era una estudiante brillante. Estudió, luego preparaba las oposiciones de jueces fiscales y secretarios de juzgado. Ella no tuvo suerte. Es verdad que le dedico mucho tiempo. Os digo la cara y la cruz. Luego, pues somos nietas de funcionarios de nuestros cuatro abuelos. Tres eran funcionarios del ámbito de la docencia. Y nos marcaba bastante, pero es cierto es que, bueno, que hay que empeñarse, hay que, no sé, ajustarse mucho, esforzarse y como decía Laura, si es posible sacarlas. Luego depende, yo os aconsejaría, si vais a preparadores, buscad un buen preparador de oposiciones. Hay gente que prepara en distintos sitios y os aconsejaría que, perdonad porque me está sonando ya la alarma, me estoy extendiendo un poquito, os aconsejaría que fuerais originales. Dentro de que vayáis a un preparador, dadle vuestro toque personal y que se vea que sois una persona que tenéis inquietudes, que sois creativos, porque es muy necesario hoy día en la administración. Y nada más, os invito a eso, a que os suméis y a que valoréis el incorporaros al empleo público y a la función pública. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Guillermo, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias tanto a la Dirección General de la Función Pública como a la UNAP por la oportunidad que nos da para venir a vender esto que es la función pública y que tanta falta hace que gente como vosotros y como vosotras os incorporéis a ella y además os incorporéis a ella cuanto antes porque como bien ha contado Laura al principio estamos muy preocupados por la descapitalización a la que nos enfrentamos y a la que ya nos estamos empezando a enfrentar en todos los ámbitos públicos y es fundamental para que un país funcione que su administración pública sea fuerte, que sea crítica y que tenga músculo para poder hacer frente a todos los retos que como país y como sociedad se nos plantean. En mi caso yo pertenezco a dos cuerpos pertenezco al mismo cuerpo que decía que decía Laura al principio el cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado que es sobre el que me voy a extender más del subgrupo A2 y también pertenezco al cuerpo superior de técnicos de la Administración de la Seguridad Social que es un cuerpo que he aprobado recientemente. Respecto del cuerpo de gestión primero que para situaros un poco es deciros un poco a qué nos dedicamos y la respuesta es muy sencilla absolutamente todo lo que se puede hacer en la Administración es lo que tiene somos un cuerpo generalista y especialmente generalista y se pueden encontrar miembros del cuerpo de gestión funcionarios y funcionarias de este cuerpo a lo largo y ancho de toda la Administración no solo por supuesto en Madrid sino también a lo largo de toda España y también incluso en el exterior bien en las embajadas y en los consulados o en las diferentes secciones internacionales digamos de los ministerios incluso también en la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. En cuanto a las funciones pues como os decía existen dos grandes tipos de funciones todas las que tienen que ver con las denominadas funciones o políticas sectoriales y la ayuda al desarrollo de las mismas siempre el nivel de gestión está digamos en una parte predirectiva asesoramos al nivel directivo a uno normalmente puede ser del cuerpo superior de administradores civiles del Estado o de cualquier otro con ese subgrupo que es el que está en los puestos directivos y nos encargamos pues de la gestión ordinaria de toda clase de estos temas si hablamos de políticas sectoriales pues desde la política de igualdad de cultura de economía de cualquiera de los ministerios que se os pueda imaginar a luego otra serie de funciones que son lo que se denominan los servicios comunes que son las funciones que están en todos los departamentos ministeriales y también en los organismos públicos como son las funciones que he desarrollado yo prácticamente a lo largo de toda mi carrera y ahora os comentaré de qué os hablo pues de funciones que tienen que ver con la administración de recursos humanos con la gestión económico presupuestaria con la contratación pública también con la asesoría jurídica y la tramitación normativa etcétera 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 es un larguísimo etcétera insisto pero bueno en la página del Instituto Nacional de Administración Pública sí que podéis ver un poco tanto con un poco más de detalle las funciones que realizamos como también los diferentes exámenes de otros años y en qué consiste en concreto el proceso selectivo el que si no me equivoco justo el que estamos ahora mismo si no me equivoco en plazo de presentación de solicitudes para el derivado de la oferta de empleo público de 2020 así que los primeros exámenes creo que serán en noviembre así que os animo a que echéis la solicitud en cuanto que salgáis de esta charla de este webinar en cuanto al proceso pues ahora mismo el proceso derivado de la reforma que ha habido en el mismo en la última convocatoria consta de dos exámenes fundamentalmente un primer examen que es un test de 100 preguntas sobre el conjunto del temario hablamos de 65 temas una cifra que por supuesto no es tan comido pero que está lejos de ser una una cifra tremenda en exigencia por lo tanto es una oposición tremendamente agradecida yo siempre lo digo que hay muchas posibilidades y más ahora con el nivel tan grande de plazas ofertadas que hay por la necesidad que os contaba al principio de entrar gente que hay es muy agradecida a poco que estudiéis y le apliquéis el esfuerzo que es necesario vais a obtener la plaza al 100% y eso pues oye es una garantía y el segundo examen consta de dos partes por un lado se tiene que contestar a cinco preguntas sobre el primer digamos la primera mitad del temario y por otra parte en la parte segunda contestar a un caso práctico que se plantea sobre la segunda mitad del temario los dos el global de esas dos partes del segundo ejercicio se tiene que realizar si no me equivoco en 180 minutos lo que os digo que os puedo decir donde donde podéis acabar pues un ejemplo mi experiencia yo llevo ya cerca de cuatro más de cuatro años de hecho en la administración pública he estado empecé en una pequeña oficina de empleo de prestaciones en un pueblo de Valencia del servicio público de empleo estatal y a partir de ahí he realizado toda mi carrera profesional en el mismo sitio pero pasando como bien decía Laura por varios puestos en base bueno pues a lo que me ha ido apeteciendo cada tiempo lo que he querido ir descubriendo de ahí pasé estuve tres años realizando funciones de gestión de recursos humanos a continuación estuve ya como consejero técnico unos meses realizando funciones de contratación pública de gestión del patrimonio del servicio público de empleo estatal y también de gestión financiera y ahora desde hace unos meses realizo funciones de apoyo en lo que tiene que ver con el proceso de tramitación normativa ese proceso desde que a alguien se le ocurre hacer un real decreto ley una ley una ley orgánica hasta que se publica en el BOE y también funciones que tienen que ver con la asesoría jurídica en los diferentes asuntos en los que está metido el organismo en definitiva no me quiero extender mucho más deciros que os lo penséis muy seriamente porque es una oportunidad estupenda que vais a tener una estabilidad pero que os va a dar la oportunidad de moveros por todas las parcelas que os dé la gana la verdad y que hay que tener en cuenta que tal como están las cosas y dada la necesidad que hace falta de todo tipo de mentes cualquier persona es más que bienvenida hoy a la Administración General del Estado así que ojalá y algunos de vosotros y de vosotras os animéis y os podamos decir como compañeros muy pronto muchísimas gracias muchísimas gracias Guillermo y ya por último damos paso a Sergio bienvenido Sergio muchas gracias hola muchas gracias encantado de estar aquí con vosotros bueno yo os voy a hablar me llamo Sergio García y soy funcionario del cuerpo superior de administradores civiles del Estado me alegro de estar en estas jornadas porque hace 10 años llevo 10 años como funcionario de carrera tengo 33 ahora mismo y digo la edad no por casualidad sino para que veáis que bueno que hay funcionarios de todas las edades en la Administración que cada uno tiene sus respectivas responsabilidades hace 10 años estuve en vuestro lugar por eso entiendo un poco que tendráis dudas y desconocimiento acerca de las oposiciones y sobre todo nos dejéis llevar por los nombres de los cuerpos que tenemos porque eso que es eso del cuerpo superior de administradores civiles del Estado bueno yo estudié Derecho en la Universidad de Oviedo os digo brevemente y mi trayectoria profesional que es de la que os voy a hablar básicamente resumo un poco yo creo lo que puede hacer un administrador civil del Estado somos funcionarios del grupo A1 entramos en un nivel 26 dentro de los niveles que comentaban anteriormente mis compañeros y lo que hacemos básicamente en resumen os hablo de mi experiencia yo entré cuando aprobé la oposición en la Agencia Estatal de Meteorología a pesar de haber estudiado Derecho para que veáis qué cosa más rara y diréis ¿qué hace un administrador civil en la Agencia Estatal de Meteorología? pues al final he estado allí ocho años como director de administración previamente había estado como jefe de servicio como jefe de división es decir fui promocionando haciendo un ascenso en mi carrera administrativa y pues básicamente se llevan los recursos humanos recursos financieros la contratación el asesoramiento jurídico todas esas cuestiones que hacen que resumen digamos la característica de nuestro cuerpo que sería la transversalidad somos un cuerpo que tiene funciones predirectivas funciones directivas en los departamentos ministeriales igual que en las empresas tiene que haber predirectivos jefes superiores coordinadores pues en el sector público ocurre lo mismo siendo tan grande como es entonces quiero daros cuatro titulares sobre todo para que no se me olvide básicamente sobre nuestra sobre nuestra oposición sobre la oposición de administradores civiles del Estado lo primero un falso mito no hay que tener solo derecho o ciencias políticas para acceder a la oposición es una oposición que tiene cuatro especialidades la técnica la jurídica la económica y las especialidades sociales eso hace que como veréis si veis el temario hay un temario diferente en las especialidades y veréis por tanto que somos por tanto un cuerpo transversal que llegamos a diferentes bueno a casi todos los sitios a los que llega por así decirlo el Estado departamentos ministeriales embajadas organizaciones internacionales delegaciones de gobierno estamos en todas partes lo segundo sería el dinamismo en el trabajo que es lo bueno que tiene un administrador civil del Estado un administrador civil del Estado como es un cuerpo transversal decide cuándo quiere cambiar de trabajo entonces eso os permitirá pues que probéis una salida profesional por ejemplo recursos humanos actualmente yo estoy como subdirector de recursos humanos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y si os cansáis de esa digamos de esa especialidad podéis probar una nueva una nueva especialización profesional y pasaros por ejemplo a trabajar a la Secretaría de Estado de Comunicación en Presidencia del Gobierno que no tiene nada que ver realmente con lo que veníais haciendo anteriormente es decir es un cuerpo muy transversal y destacaros también otra cosa importante que yo os he dicho creo que es la movilidad geográfica y funcional somos un cuerpo que nos podemos tenemos una cierta facilidad para la movilidad y eso pues da unas ciertas facilidades en materia de conciliación y de planificación también de vuestra vida personal que es importante ¿qué funciones hacemos los administradores civiles del Estado? pues los administradores civiles del Estado sobre todo como os comentaba tenemos funciones predirectivas en materia de gestión de coordinación en los ministerios en los gabinetes en las diferentes subdirecciones de los departamentos ministeriales y también tenemos funciones importantes de asesoramiento en esos gabinetes así como funciones ya digamos transversales que son las que os comentaba que un poco he venido haciendo yo durante mi carrera profesional que son las funciones de gestión por así decirlo recursos humanos presupuestarios contratación no obstante también los administradores civiles del Estado también pueden especializarse en determinados campos así veréis que hay administradores civiles del Estado en propiedad intelectual en el ministerio de industria en el ministerio de fomento depende un poco de vuestro perfil profesional y también un poco de vuestro ámbito de especialización ¿no? los destinos como os decía son muy variados ministerios y organismos públicos yo estuve en la agencia estatal de metrología actualmente estoy en la comisión nacional del mercado de valores que es una autoridad administrativa independiente también estamos en las delegaciones territoriales de organismos públicos en el exterior como os comentaba es decir que hay capacidad de movilidad y de carrera profesional que hace muy atractivo realmente este cuerpo ¿no? respecto a las oposiciones o la oposición la oposición básicamente tiene dos partes tiene un proceso selectivo con una fase de oposición y un curso selectivo a favor del curso selectivo deciros además que se ha convalidado en un máster el curso selectivo es además máster creo que se llama de dirección y gestión pública o no recuerdo muy bien la denominación ahora exactamente pero vamos se convalida como máster y se hace en el instituto nacional de administración pública en colaboración con la universidad internacional Menereth Pelayo la fase de oposición que es lo que más os interesará tiene cuatro exámenes ¿vale? un examen un primer examen que sería de la composición perdón de un ensayo de un ensayo de materias generales relacionadas con el temario de asuntos de actualidad relacionados con el temario voy rápido pero porque tengo que resumir pero en cualquier momento estoy a vuestra disposición adelanto para cualquier duda respecto del proceso selectivo hay un segundo examen que es de idioma de inglés o francés obligatorio y también hay un segundo idioma opcional que mejoraría la nota un tercer examen que supongo que es el que más miedo os dará a todos ahora mismo que es el famoso examen oral que bueno la oposición tiene un temario de 166 temas una parte común a todas las especialidades a esas cuatro especialidades como os comenté donde tenemos que aprender obviamente cuestiones básicas de estructura del estado en definitiva ciencia política estructura económica turismo gestión pública presupuestario un poquito de digamos las bases del funcionamiento de la arquitectura de cómo funciona el sector público y luego 78 temas de materias específicas por otro lado destacaros que en este tercer examen cantaremos durante una hora ante un tribunal 15 minutos por cada tema en total 4 temas son los que se cantan comúnmente se dice la exposición oral se habla comúnmente como cantar los temas y un cuarto examen que es la resolución de un caso práctico en definitiva una vez aprobada ya la oposición hacemos un curso selectivo de nueve meses de duración en el Instituto Nacional de Administración Pública donde estaríamos ya como funcionarios en prácticas y ya una vez concluido esto ya tendríamos digamos accederíamos a ser funcionarios de carrera del cuerpo superior de administradores civiles del estado entonces os querría destacar como no me quiero extender mucho sobre todo tres cosas bueno desde luego como comentaban mis compañeros bueno mi compañera Laura tenéis la información sobre el cuerpo el proceso selectivo convocatorias previas para que veáis exámenes en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública hay un apartadito del cuerpo superior de administradores civiles del estado me gustaría concluir como con tres cosas importantes la primera es que la administración como están comentando mis compañeros está cambiando desde 2013 que yo entré ha cambiado mucho no solo un poco ha cambiado bastante y además todos nosotros y vosotros formáis parte de ese cambio y no quiero ir de un lema como montado pero es verdad si hay cosas que están mal o hay cosas que deben cambiar pues vosotros y nosotros como generaciones que tenemos que hacer un poco ese cambio pues desde dentro podéis echar una mano y poner vuestro granito de arena y creedme que lo que hacéis repercute tanto en la sociedad como en el organismo en el que trabajáis y trabajáis en recursos humanos se ve la acción del trabajo día a día y eso es súper gratificante y luego por otro lado destacaros que efectivamente esta oposición requiere esfuerzo requiere dedicación no es fácil no os voy a engañar pero es que tampoco es fácil acceder al mercado de trabajo actualmente no es fácil es decir la dificultad forma parte de la vida profesional en definitiva entonces quien no arriesga como se suele decir no gana y hablando de arriesgar os digo que es un momento histórico muy bueno tanto por las plazas que se están convocando en el cuerpo que vienen siendo una media de 60 anuales en los últimos años como por la ratio que hay de opositores para el número de plazas que se convoca por eso yo simplemente os quiero decir que no os desaniméis si veis el proceso selectivo los temas los títulos de los temas pensad que si se quiere se puede aprobar yo soy un ejemplo soy una persona normal he aprobado he promocionado tengo una carrera administrativa interesante entonces lo que os diría es que no tengáis miedo al examen ni al temario porque de todo se aprende y con un buen preparador también que os apoye y con vuestra capacidad de trabajo se puede sacar y se aprobará entonces os animo a que por lo menos a que os informéis cosa que yo en vuestro momento en su momento pues no tuve esa oportunidad porque no había tanta información como hay ahora acerca de la captación de talento de los cuerpos entonces informaros preguntad y si descartáis la opción que sea porque tenéis el convencimiento y todos los elementos de juicio necesarios no me quiero enrollar más porque me dijeron que sea breve así que espero haber cumplido con el tiempo muchísimas gracias muchísimas gracias Sergio bueno como decís todo habéis hecho un abanico habéis mostrado un abanico muy amplio de todas las opciones que existen y yo creo que lo habéis explicado de forma muy clara y de forma muy entusiasta que con esfuerzo todo se puede conseguir y ahora ya os habéis tenido muy bien al tiempo muchas gracias a todos y ahora ya vamos a ir con el turno de preguntas y bueno primero voy a recoger alguna de las que los inscritos han hecho a través del formulario de registro y hay una pregunta que bueno me parecía muy interesante que podéis responder un poco entre todos y es la siguiente ¿hasta qué punto es creativo el empleo público? el mito parece ser el de la cadena de producción de una fábrica burocrática ¿no? que me contestáis a esto pues si me permitís por alusiones si puedo aprovechando yo os contesto simplemente con mi caso particular yo es verdad que soy un ilusionado del trabajo porque me gusta lo que hago pero os digo en el ámbito por ejemplo de recursos humanos que puede parecer una materia a priori la gestión del personal yo que sé la subdirección de Laura con el nombre de subdirección de planificación y retribuciones que parece algo como antiguo es súper creativo porque realmente en el ámbito de recursos humanos tú si trabajas en un organismo además pequeño o grande lo que haces realmente vamos a implementar una política de conciliación vamos a implementar una política de capacitación del personal diseñas cosas que son interesantes porque aportas tu visión y tu granito de arena como digo y es creativo a mí en ningún caso hasta ahora en toda mi carrera en estos 10 años nadie me ha limitado esa aportación de creatividad dentro de las normas lógicamente que en el sector público nos marcan entonces yo sí que creo que existe la creatividad y de hecho siempre se critica que el sector público no es creativo pero es que yo creo que es un falso mito porque creo que las cosas están cambiando entonces es verdad que el famoso Larra de toda la vida no sé mis compañeros que opinan pero creo que las cosas sí que poco a poco pero van cambiando ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sergio yo sí que considero que nuestro trabajo es creativo y yo nunca he visto límites a todas las propuestas que yo he realizado como dice Sergio igual el nombre de mi subdirección puede parecer a priori algo antiguo pero ni muchísimo menos o sea nosotros lo que hacemos de hecho es buscar todo el rato soluciones creativas a los problemas públicos que se plantean ¿no? que además en tiempos de crisis se requiere aún más de esa creatividad ¿no? entonces sin lugar a dudas creo que la creatividad es un factor muy importante en el ámbito de la función pública Carmen creo que quiere hablar Hola de nuevo pues sí porque bueno hablamos en los previos de esta sesión que ahora compartimos con todos los asistentes yo creo que la creatividad va al poder en la administración pública y más aún cuando a veces pues tienes una carencia de recursos que eso los sufrimos todos los ministerios el ministerio de cultura y deporte a veces más porque es de los hermanos pobres de toda la administración general del estado es verdad como decía antes Sergio ellos acceden directamente en los cuerpos a uno a un 26 en cultura accedemos a un 24 eso y hacer carga administrativa nos cuesta más que otros cuerpos voy a hacer también eso pero siempre hay fórmulas para poder progresar y ascender luego a nivel de todas las líneas y estrategias de trabajo que a veces se nos marcan desde instancias superiores desde el gobierno directamente pues no todas las compartimos todos los funcionarios porque a lo mejor no comulgamos con ellas pero sin embargo con estos recursos con los que contamos pues tenemos que ser capaces de ofrecer soluciones o soluciones que digamos satisfagan a la ciudadanía que al fin y al cabo son los que nos interesan satisfacer son ellos los que con sus presupuestos con sus impuestos y con sus demandas digamos también dirigen y posicionan un poco nuestras líneas de trabajo entonces en nuestro caso en concreto el derecho a la cultura además es un derecho que está recogido como los derechos fundamentales en la constitución española uno de los derechos fundamentales y la cultura en este periodo que hemos vivido tan recientemente y tan duro y por el que podemos empezar a ver un poco la luz gracias a la vacunación un poco a la mesura ciudadana también es verdad que la cultura ha sido un sector que ha sido muy poco de riesgo al revés la cultura es segura lo hemos demostrado con nuestro trabajo ayer se hizo un año de nuestra reapertura al público y no hemos que sepamos en los museos estatales que dependemos de cultura y deporte no ha habido ningún caso a lo mejor en el personal sí pero a nivel del público que nos ha elegido como una opción de ocio y demás no ha habido casos que hayan rascendido de contagios ni de riesgos o sea hemos medido mucho trabajamos muy intensamente el año pasado cuando todo estaba cerrado digamos y trabajamos muy intensamente para velar por la seguridad de los ciudadanos para que los ciudadanos supieran digamos que éramos un lugar donde poder estar tranquilos y a gusto hemos ido según las comunidades autónomas acogiéndonos a todo el tema de aforos de medidas de controles todo cuanto estaba a nuestro alcance lo hemos hecho y eso requiere mucha creatividad con lo cual luego también para lo que os decía antes en el tema de las oposiciones que como decía Sergio en los de cuerpo superior a grupo a uno son cuatro ejercicios en el oral hay que ser muy creativo incluso en el primer ejercicio hay un tema de composición digamos libre que mezclas varias temáticas y tienes que ser creativo tienes que escribir bien tienes que expresarte bien pero hay que ser creativo hay que ser creativo en todo en la vida no puedes decir es que toda la y más aún dedicándote en el sector público a trabajar a ofrecer lo mejor de uno mismo las capacidades y talentos que se nos han dado por naturaleza hay que ofrecer eso ahora al servicio de la sociedad requerimos dar el mejor la mejor versión de nosotros mismos para afrontar nuestro trabajo diario yo creo que esa pregunta vamos se cae hay creatividad claro que hay creatividad somos muy creativos y lo intentamos tenemos unos grandes equipos humanos y eso supera muchas veces las limitaciones que tenemos en cuanto a medios económicos la creatividad porque somos gente que piensa y gracias a Dios tenemos esa capacidad de pensamiento de discernimiento y siempre dentro del marco legal que tanto en el Estado como en cada comunidad autónoma se nos marca eso siempre nos movemos dentro de los límites de la constitución que es la que nos marca y de las leyes que haya para cada ámbito de nuestro trabajo Guillermo ¿quieres aportar algo? a mí me ha parecido que un poco lo que habéis dicho todos que sobre todo en situaciones de dificultad la capacidad de adaptación la creatividad todas estas cualidades y competencias son esenciales y también están muy presentes pese a los a lo que se pueda pensar alguien que no conozca tanto sobre estos puestos de trabajo pues que están muy presentes en todo el tema del empleo público no sé si Guillermo quería decir algo no nada simplemente suscribir un poco lo que dicen hoy todos mis compañeros y vamos evidentemente si no teníamos todavía un ejemplo ostensiblemente claro de esto la pandemia lo ha demostrado al final las administraciones han estado ahí al pie del cañón y siendo uno un punto fundamental de la salida de esta crisis que tenemos y lo vamos a seguir siendo o sea que por supuesto muy bien y yo que os agradezco desde aquí toda la ayuda a vosotros y a todos los demás que habéis contribuido en salir un poquito de esta vamos con alguna pregunta más mira por ejemplo en el apartado de preguntas y respuestas nos dicen para Laura y Guillermo ¿cuál es el tiempo aproximado de preparación de la posición de gestión de la administración civil del estado? es concreta pero si podéis decir vuestra experiencia un poquito bueno os cuento un poco y ahora Guillermo si quiere con que complete un poco lo que yo comento a ver yo creo que es una oposición que como dice Guillermo es muy agradecida tanto por los ejercicios para el acceso que además ahora se han modificado antes eran tres y ahora son dos como por el temario porque no es un temario excesivamente extenso y además un temario yo creo que muy atractivo porque al final aprendes cosas muy interesantes entonces yo creo que un poco el periodo medio suele ser como un año o algo así yo creo que es bastante habitual aprobar en primera convocatoria si no en segunda evidentemente habrá todo tipo de casos pero yo creo que con carácter general aprobar en primera convocatoria es relativamente asequible yo en mi caso a ver yo es que como en todo cuando me pongo con algo me pongo al 100% yo tardé menos yo estuve seis meses estudiando hasta que me presenté al primer examen que también hay gente que lo hace así pues bueno te organizas para solo dedicarte al 100% a eso y sacarlo cuanto antes pero yo creo que con carácter general el año es lo que tenéis que tener como referencia no sé si Guillermo quiere aportar algo diferente o no bueno partiendo del hecho de que cada persona es un mundo y tiene sus circunstancias que esto es evidente pero lo que es la media sí más aún con el número de plazas que tenemos ahora sobre la mesa es perfectamente factible sacarlo en un año o en primera convocatoria si queremos sí sí muy bien estupendo voy a a ver mira justo acaban de hacer otra pregunta personas residentes en España con familiar de bueno de un país comunitario entiendo pueden optar por un puesto de administración pública varias personas también a través del formulario de inscripción han preguntado sobre este tema ¿no? si preguntan o sea personas pertenecientes a otros países si tienen opciones de alguna forma bueno os conté un poco todas las personas evidentemente residentes en España van a tener posibilidades depende de las de la convocatoria en cuestión se exigirá un requisito para participar u otro con carácter general las convocatorias de personal laboral permiten la participación de cualquier persona residente en España entonces por supuesto que existen vías para el acceso a la función pública a personas que tengan otras nacionalidades pero que residan en nuestro país entonces yo lo que sí que os recomiendo es que vayáis a la convocatoria en concreto que os interese para verificar que cumplís con el requisito de participación eso es estupendo si antes también comentábamos que había alguna pregunta en el formulario de inscripción sobre homologación de títulos y demás y lo que me recomendabais no es que dijéramos que bueno no sé si me lo ha comentado Carmen o Sergio lo que un poco lo que aconsejabais hacer para este tipo de cosas por lo que yo tengo entendido y mi conocimiento que no sé ahora con la nueva organización del gobierno y nuevas carteras ministeriales antiguamente la homologación de un título se hacía ante el Ministerio de Educación es más había una oficina de homologación de títulos en el Paseo del Prado un poquito más abajo del Ministerio de Sanidad y enfrente del Museo del Prado aquí en Madrid aunque os parezca extraño y estando vosotros en Pamplona en Navarra esto hay que hacerlo ante esas oficinas el organismo digamos que recibe esas peticiones y bueno pues genera una serie de trámites que hay que ir aportando documentación para hacer la homologación ahora bien no sé si va a haber una cartera exclusiva para universidades las titulaciones universitarias a lo mejor ahora se gestionan la homologación a través del propio Ministerio de Universidades la verdad es que ahora mismo no sé de qué órgano depende pero seguramente en educación os pueden informar igualmente para hacer la homologación y requiere de un tiempo requiere de un tiempo y luego que hay que pagar algunas tasas para homologar los títulos ¿vale? y luego en cuanto a las oportunidades a lo que decía Laura eso depende de cada convocatoria en algunas convocatorias exigen que se sea nacional de uno de los países miembro de la Unión Europea ese es el requisito pero luego depende también a veces nobre nacionalidad o sea es que lo que decía Laura depende de cada convocatoria a veces también lo limitan a solo españoles es que depende entonces eso hay que acreditarlo y hay que ver cada convocatoria es más fácil para personal laboral que también es otra forma de acceder no es personal funcionario es persona laboral se regen por otro convenio laboral pero también forman parte de las plantillas de nuestros equipos entonces eso también hay que valorar por dónde entrar y qué te capacita mejor respecto a tu formación de base luego cuando vas a trabajar a los sitios esa formación inicial que era indispensable como requisito para acceder la verdad es que luego la olvidas la dejas un poco a un lado porque ya eres otra persona y estás trabajando no te remontas es que yo estudié es importante la formación académica que tengas pero luego es también el día a día y el día a día ya te olvidas un poco de lo que fuiste sigues siéndolo porque tienes tu título el que sea pero el día a día ya formas parte ya eres TAC ya eres conservador ya eres bibliotecario y ya te olvidas de dónde viniste y luego es verdad que aquí en Madrid oposita más gente generalmente porque es verdad que está el proceso se realiza generalmente aquí en Madrid y la gente está más informada de los procesos hay más academias hay más preparadores pero estando en provincias también se puede y yo soy un ejemplo y me imagino que Sergio también estar en provincias no es limitante por favor es más queremos gente de toda España todos contribuimos y todos formamos parte del funcionariado es más hay fama de que algunas regiones aportan más funcionarios que otras hay gente que tiene como una especie como de escuela o de no sé como una especie de pequeño lugar donde mucha gente oposita por ejemplo tiene mucha fama Galicia y Asturias también a lo mejor porque en el caso concreto de Asturias tenemos poco empleo en general eso claro depende un poco de las circunstancias y de la situación pero que no os eche para atrás el estar lejos el estar lejos mientras preparas es mejor estar en un entorno cómodo en un entorno de casa si es que puedes permitírtelo y el estar ahí también hay gente que se traslada aquí porque los preparadores a veces prefieren tenerte cerca y en Madrid hay más preparadores pero no es un requisito indispensable y luego sí para los exámenes hay que venir hay que trasladarse pero bueno son dos días tres, cuatro yo a propósito de lo que comenta Carmen de hecho me gustaría hacer una aportación eso sí no es la pregunta realmente pero ya que saca un tema que seguramente preocupará porque es una pregunta que nos hacíamos todos lo de soy de fuera me pasó también en la etapa que estuve en la agencia total de meteorología en meteorología para que lo sepáis también aprovecho hay unos cuerpos los cuerpos de meteorología del estado hay uno de observadores uno de diplomados o sea un C1 una 2 y una 1 respectivamente al que se accede normalmente pues con cualquier titulación como siempre pero bueno siendo físico normalmente son un perfil más científico entonces ocurre mucho que nos quedaban en esas oposiciones cuando las convocábamos para que no tengáis miedo a ninguna oposición que diréis ¿veis la convocatoria? esto yo no la apruebo jamás soy licenciado en físicas pero no la apruebo jamás quedaban las plazas desiertas porque solo se presentaba gente de Madrid cuando en meteorología por ejemplo lo que más nos hacía falta era gente de fuera porque luego para destinar a la gente por ejemplo tiene unidades en toda España hay 40 y pico centros de trabajo por toda España y hacía falta destinar gente sobre todo fuera entonces nos ocurre que nos sobraba gente de Madrid y nos faltaba gente digamos de periferia yo como persona de periferia que soy también que soy estudiante como Carmen pues eso efectivamente lo que os digo es no tengáis miedo siendo de fuera porque en eso yo creo que hay como un mito también de que piensas como no soy de Madrid lo tengo más difícil y tal y además incluso hay oposiciones que ahora ya se descentralizan los tribunales en administrador civil de estado por lo menos este año han sido algunos exámenes han sido en centros UNED de las diferentes comunidades autónomas por lo tanto yo creo que hay función pública hay nuestra compañera Laura están haciendo un trabajo súper interesante de cambiar las cosas también y acercarse a la gente en los procesos selectivos entonces no sé os animamos parecemos unos entusiastas pero es que es verdad que están cambiando las cosas está bien eso del entusiasmo está muy bien además que lo que dices no explicas cosas que igual mucha gente se plantea yo quiero trabajar en mi comunidad pues tengo opciones ¿no? ¿dónde? un poco esas preguntas yo creo que son muy interesantes que las comentéis voy a hacer una pregunta un paréntesis que a veces también que os planteéis un poco lo digo en general en nuestros cuerpos estamos distribuidos por parte del territorio porque los museos estatales fueron transferidos la gestión a las comunidades autónomas entonces la convocatoria de personas a esos museos por ejemplo bibliotecas o archivos transferidos los hacen las propias comunidades autónomas lo dejo claro porque diréis ay yo me presenté y pensé no nosotros estamos en bastante parte del territorio pero para que os situéis estamos en Madrid Valladolid Cantabria Mérida o sea Extremadura Toledo Valencia y Murcia esos son nuestros en cuanto a los que dependemos de cultura ahora bien hay que valorar también la vida en cada lugar de destino nos queremos llevar a engaño un sueldo es el mismo aquí que en Madrid pero el ritmo de vida o el nivel de vida no es lo mismo en Madrid que en Altamira o en Mérida pensad también un poco que no porque hay gente que piensa es que yo si voy voy a Madrid bueno sí pero a lo mejor no es la única opción que en el resto del territorio necesitamos también compañeros y que a lo mejor vivir en provincias es más cómodo y más llevadero eso también para alguien que a lo mejor tiene un plan de vida personal con familia niños etcétera vivir en provincias es mucho más cómodo os lo digo por experiencia que vivir en Madrid pero bueno lo dejo ahí también para que no penséis esto positivo y voy a Madrid no penséis solo en Madrid que hay muchos más otros destinos y muy interesantes muy bonitos además Navarra por ejemplo Navarra es un bonito y también se vive muy bien aquí pero lo que dices me parece muy bien que hagáis esta reflexión para eso pues abrir un poco el abanico voy a hacer iba a hacer alguna pregunta más pero es que no no me quiero alargar mucho más de las 12 entonces voy a elegir un poco entre dos preguntas que han hecho ahora aquí por el chat hay una pregunta para Laura sobre ya que la he introducido y es una oposición bastante desconocida me gustaría que explicara un poco más la oposición a ingenieros industriales del Estado duración habitual hasta aprobar la oposición trabajo que haces al ejercer localización habitual de las plazas no sé si Laura tienes información o pues la verdad es que en este momento desconozco concretamente todas las preguntas que nos hace que nos han hecho con respecto al cuerpo de ingenieros industriales del Estado que te recomiendo para resolver esas preguntas que te vayas a la última convocatoria que haya publicada del cuerpo de ingenieros de industriales y revises cuál es el proceso selectivo y que para otro tipo de dudas te dirijas a la asociación del cuerpo desconozco la verdad si tienen yo me imagino que sí porque la mayoría de cuerpos tenemos nuestra propia asociación entonces que busques en internet la asociación del cuerpo de ingenieros industriales del Estado y te dirijas a ellos para preguntarles estas dudas y que te las puedan resolver muchísimo mejor que yo por supuesto o sea que esto pasa con varias preguntas que también han hecho en el formulario de inscripción que son muy específicas y quizás pues eso está muy bien ese consejo de ir a buscar la información al sitio concreto y ya por último y ya vamos a cerrar con esto bueno esto es un poco opinión personal pero ya que la han hecho ¿cómo elegir bien un buen preparador o academia? en vuestro caso no sé si tuvisteis o lo hicisteis por vuestra cuenta un poco qué opinión personal tenéis acerca de esto yo mi consejo soy 30 segundos de consejo simplemente os doy dos mini consejos que sería lo primero que no penséis que un preparador es un compromiso para la vida digamos es decir que yo creo que también las cosas han cambiado yo me acuerdo cuando empezó a opositar había un poco también el falso mito o tal de que el preparador si no estabas contento no te podías cambiar no esto es al final un apoyo es una persona con la que tienes sobre todo que entender y tiene que haber una empatía por las dos partes el preparador además de preparador te acompaña en el desierto que se suele decir siempre que es en lo peor de la oposición y te va a entender probablemente mejor que pareja amigos o familia si no son del ramo entonces yo os diría que veáis que empatiza la cosa y que os convenza lo que os está diciendo es decir al final el preparador os tiene que ayudar a probar el esfuerzo es vuestro vosotros ponéis el esfuerzo pero el preparador es importantísimo que lo elijáis en base a que bueno pues normalmente suelen ya tener una fama yo que sé preguntad y mi consejo sobre todo preguntad mucho no preguntéis solo a uno incluso aunque uno os encante preguntad a cinco y contrastáis comparáis precios también porque opositar también cuesta dinero hay que también ponerlo encima de la mesa por desgracia las oposiciones cualquiera de las que hemos hablado pues hay que tener una academia y eso es un dinero valoradlo y en base a eso decidid lo que mejor os cuadra cada uno de vosotros es mi consejo porque esta academia es buenísima este preparador pero es que igual no encajáis con esa cuestión concreta y necesitáis otra cosa es que es muy personal yo creo ¿Alguien más que quiera aportar algo de esta pregunta? Carmen Sí los preparadores bueno en nuestro caso también hay gente de las últimas promociones que se está dedicando a preparar a gente o preguntando a gente de las últimas promociones que han aprobado porque el mercado de preparadores y el se mueve y aconsejaría que preguntase ahora bien en mi caso particular yo me autopreparé no tuve preparado la única parte que me tuvieron que preparar fue mi hermana por esa preparación que había mencionado me preparó la parte de legislación porque todas las oposiciones tienen legislación vamos a trabajar en el sector público vamos a trabajar en un marco legal muy definido y todas 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 mínima tienen una parte de legislación aunque hayamos aborrecido o no nos guste el mundo del derecho es evidente que estamos trabajando en un sector en el que es necesario y nos movemos en un marco legal entonces repito todas hasta las de C1 aunque sean preguntas tipo T en ese tipo de exámenes también tienes lo mínimo mínimo que te van a pedir es la constitución española sabértela de PAPA y todo lo que se aplique en el ámbito de administración pública española eso es fundamental aparte luego lo que compete al ámbito en el que te vas a mover trabajando en nuestro caso en el de cultura pero eso es indispensable y eso es de cajón esa es la parte que a lo mejor a otras personas que no nos hemos formado en el ámbito del derecho nos cuesta más y no hay que engañarnos es difícil porque ellos además están habituados a trabajar durante toda la carrera con formas de estudiar los temas y a nosotros nos cuesta más porque a lo mejor somos más de razonar y el derecho es el derecho hay que hacerlo tal cual pum 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 123456 abc o sea es así y título 1 título 2 y va de otra manera estructurada la mente claro los de derecho tienen una ventaja en ese sentido para cualquier oposición pero los demás también podemos así que ánimo muy bien oye pues muchísimas gracias yo creo que ya vamos a ir cerrando sé que hay más preguntas pero lo dicho las podéis enviar por correo electrónico vale a cscom arroba unad punto es o nos podéis contactar por instagram o nuestras redes sociales nada hasta aquí yo quiero dar muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo por explicar de forma tan clara todas las posibilidades de empleo que existen para los nuestros alumnos y graduados ha sido muy interesante de verdad recordar que bueno a los asistentes que si queréis estar al tanto de todas las actividades que organizamos desde el servicio de carreras profesionales nos podéis seguir en redes sociales arroba carrierunad y visitar la página web de carrier services poniendo en google carrier services universidad de navarra os saldrá enseguida y recordar también que al finalizar este seminario os agradeceríamos mucho que respondierais a tres preguntas para valorar un poco esta sesión a ver que os ha parecido y nada de nuevo muchísimas gracias a todos laura sergio villermo carmen de verdad ha sido un placer espero que nos veamos el curso que viene si no es a vosotros a otros compañeros porque son muy interesantes estas sesiones yo creo que sí muchísimas gracias gracias a la universidad de navarra y a función pública por ofrecernos esta posibilidad de reconocer nuestro trabajo y animar a los estudiantes a los graduados y máster que por favor piensen en incorporarse que los necesitamos muchas gracias muchísimas gracias a todos gracias hasta luego hasta luego hasta luego